Ay no mi gente, hay una situación muy fuerte, muy fuerte que se esté encendiendo, es como una llama cuando es colocada alante de muchos árboles que empiezan a encender, a quemar, a quemar, a quemar y quemar mi gente La señora insuperable, una artista que tiene demasiado repertorio, una artista internacional pero que lamentablemente no ha podido trascender un poco más Porque ella es una mujer de hogar, es una mujer hogareña, es una mujer, es una esposa, es una mujer muy familiar, es una mujer como que, es una mujer de verdad, es una dama, la señora insuperable, bendiciones para la insuperable Y que pasa, que muchas personas lamentablemente han empezado a comparar mi gente, oigan esto, a comparar a Tokicha con la insuperable Y no solamente que han comparado, han empezado hasta a insultar a la materialista, a la insuperable, a mil camaras, a todas las mujeres del género urbano dominicano desde su nacimiento ¿Qué pasa? Que hay un comentario por ahí, que se lo voy a mostrar, donde la insuperable le da una galleta sin mano a esa chismosa, ese chismoso que se puso Hablar plebería, estupideces, cosas banales acerca de Tokicha, mi gente, y de la insuperable Porque ahora quieren, oigan lo nuevo ahora, ahora quieren tirar por el suelo una trayectoria como la de la insuperable Para compararla con Tokicha, Tokicha es la reina, Tokicha es la madura, Tokicha es la número uno Es una, o sea, lo que Tokicha ha hecho, es una cosa que no tiene comparación para ninguna fémina en República Dominicana Porque la que estuvo más cerca de lograr eso fue la Rosmaría, pero lamentablemente nuestra Rose Por malos manejos de su equipo, por malas programaciones, porque nada más, nada más al equipo de la Rosmaría Que lo iba a decir eso, nada más al equipo de la Rosmaría se le mete en la cabeza lanzar un tema En medio de una premiación como los Billboard Como el equipo de la Rosmaría se pone a lanzar un tema Como se ponen a publicar una canción Un jueves a las 9 de la noche En medio de la ceremonia más grande de las premiaciones De las premiaciones, de las premiaciones, de las premiaciones Solamente los Grammy latinos se comparan con los Bilbo a nivel de calidad Y lanzan un bendito tema Lanzan un bendito tema Por Dios Por Dios ¿Y qué fue lo que le dio? Otro tema llorando en un desierto En una vaina Ya déjense de esa vaina Déjense de esa vaina De estar lanzándole tema a esa muchacha De manera alocada No, porque es Sony ¿Qué es Sony? ¿De qué? ¿Sony de qué? No lancen nada Pero ese no es el problema Aquí el problema es Lo que le voy a mostrar De la falta de respeto Que un grupo de fanáticos Están haciendo en contra de las pilares Del género urbano dominicano Una falta de respeto Que no se va No se va a permitir en este país Vamos a ver Lo que dijo Una fanática Un fanático Porque ponen foto ahí Pero tú no sabes quiénes son No dan la cara realmente Vamos a leer Lo que le escribieron a la insuperable Dice así Tokicha te pasó a mil Por el lado ¿Sabes por qué? Chismosa Chismoso Kachin Oye esa vaina Es una chismosa Chismoso Les respondieron Les respondieron Dice la insuperable así Dice así Mira Bueno No dijo esa parte Pero yo lo pongo Ustedes son los primeros Que quieren poner a las personas A chispiar Porque no mejor Dices No viste lo heavy Que se vio ella En esos premios En vez de querer Meter cizañas Mente mediocre Bye Se lo dijo en inglés Bye Bye Mi gente Dejen la falta Dejen la falta De respeto ¿Por qué? Que ponerle chispiadas Si quieren chispiar Tokicha con el alfa Que uno haga Una crítica Constructiva De que X o Y Artista Debería Hacer las cosas Que está haciendo Tokicha Para llegar a donde está No es chispiar Porque es una crítica Constructiva Constructiva De construir De obras públicas Y construcciones Ustedes están entendiendo De crear De crear No de derrumbar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Empiezan Con esto Ay Que Tokicha Está más dura Que el insuperable Mi hermano Está bien Pero ese comentario Hágalo en su casa No esté exponiéndolo Porque hay un grupo Porque hay un grupo De idiotas Un grupo de idiotas Si hay que decir Lo que son idiotas Que empiezan A reproducir Ay La Tokicha Le pasó el rolo A la insuperable Empiezan Empiezan Es como un efecto dominó Empiezan En esa porquería Entonces ¿Qué pasa? Que no todo fanático Lo 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 edifica Cree Oye Mira el concepto Aquí No Empiezan Con eso Y se le mete En la mente Esa vaina Entonces No pongan Esa mujer A chispiar Porque esas mujeres No están en eso Esas mujeres Están En hacer música Hacer trabajo Si la insuperable No está haciendo Las cosas Que debería hacer Para llegarle A la Tokicha Pues déjenla ahí Tranquila No jodan tanto Lo que Tokicha Hace Son cosas Demasiado Exageradas Y ella es Única En lo que hace Única Entonces ¿Qué quieren ahora? Que el insuperable Empiece con lo mismo Insuperable Hace un tema Ahí ¿Por qué no apoyan Ese tema? El del insuperable Que también Tiene De la comunidad Que es un Trabajo Para la comunidad ¿Por qué no lo apoyan? No lo apoyan No ¿Por qué no? Porque dicen Ay ya lo está haciendo Porque Tokicha Lo hace Así es que se quedan Estos tigres Estas tigras Pero nada Vamos a dejarlo hasta ahí Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Así que Ojo Ojo Centavo Ni un centavo De esa canción Por eso Los otros días Me escribió una persona Que me dijo Urbano ¿Pero por qué en el crédito Del editorial En YouTube Abajo Abajo Cuando uno busca Los créditos De las canciones ¿Por qué dice Que cantante Roche RD Y no menciona Más nadie? Bueno Yo le expliqué Sencillamente A ese señor Ese señor Altivista Que es uno De los seguidores De Roche RD Le expliqué Que realmente El problema Aquí es que Roche Es el dueño Completamente Cien por ciento Ustedes lo ven ahí Donde dice Donde dice Music Video Dice Canción Altagrama Remy Artista Roche RD Y no pone Al señor Ozuna Porque Ozuna No está cobrando Un peso Y no registraron La canción A nombre de Ozuna Aclarado Aclarado el dato Ya todos saben Señores Hoy Se actualizó Se actualizó YouTube Está amotinado La gente está entrando De manera masiva Y mucha gente Del alfa No está queriendo Ver la estadística Pero vamos a mostrársela Porque uno tiene que ser realista O sea Así como la semana pasada Lo hicimos Que le mostramos Que Roche Se había convertido En el segundo Y el alfa En el primero Pero en esta semana Pasa lo contrario Roche se convierte En el número uno Pasa De la posición Número dos A la posición Número dos Número uno Y el alfa De la posición Número uno Sale para la posición Número dos Dice aquí Que el alfa Redujo Un 14.8% Con relación A la semana anterior Y el señor Roche RD Todo cambio Mejoró Un 18.2% Esto significa De que Roche Tuvo 8.330.000 Visitas Y el alfa 6.160.000 Visitas ¿Por qué Roche consiguió Tanto? Bueno Eso es sencillo Altagrama Fue El boom Que hizo Que Roche Se posicionara Número uno La semana La semana antes pasada Fue Curacao Todos lanzaron Sus canciones Aprovecharon Esos 5 o 6 días Que YouTube Da Para que usted Se convierta Número uno Y simplemente Es eso El alfa Tiene que estar En su casa En Santo Domingo En Miami Donde se encuentre En Florida No vamos a decir El alfa vive Ahora Porque no se puede decir El alfa Debe estar Analizando El próximo lanzamiento Para poder Volver A asumir Esa posición Roche lanzó Una canción Malísima Que se llama Bandido La cual ha sido Totalmente criticada Y yo le escribí A Roche lo siguiente Roche 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 Dios mío Lanzó un tema M Teniendo Altagrama Calientito Este ha sido Uno de los más Caros errores Que Roche Va a tener que pagar Porque eso Es como tener El boleto ganador De la lotería Con 10 millones De pesos E intercambiarlo Por un fracatán Con 50 mil pesos De premio Roche Ha acabado De cambiar Espejito Por oro Simplemente Por querer Tener el control Del barrio De la república Dominicana Roche Cree Que no puede Viajar al mundo Por no ir A Estados Unidos Y el artista Cree Que exponer Su música Es algo del pasado Que no logrará Y esa mentalidad Lo tiene así Sin rumbo Lanzar un tema De quinta Que solo se escuchará En par de Colmadones Por un tema Que podría ser Escuchado En grandes estadios A nivel global Eso si que es Un idiotez Lo sentimos Mucho Por su compañía Burkani Burkani Que se bajó Y Ozuna Que lo hizo De buen corazón Nos quedamos Con el corito De alta grama Nuevo Rico Y ahí mismo Y ahí mismo Se acabó El tema Si mi gente Lamentablemente Roche RD No aprovechó Y le voy a decir Una cosa sincero Sinceramente Ese tema Mira Yo hubiera aprovechado A Ozuna Mejor Para grabar